Hola, aunque los muros desluyan y el peligro nos ha hecho el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre Yeshua, Amashia, el divo poderoso Dios Jehová, Dios y Nuestro, el salvaje Mis salvajes son las rocas, el bestia justicia es Amor, el enemigo, el Shabbat El Shabbat, el Shabbat Amén, gloria a Dios Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos Y los cielos de los cielos con todo